Cosas que te van a pasar jugando a Dark Souls 2 En el puesto número 3 tenemos el correr desenfrenadamente por todos los niveles de Dark Souls 2 Sin eliminar a los enemigos que se encuentran custodiando cada uno de estos pasillos Esto básicamente también se podría aplicar a los otros títulos de From Software Correr de un lado para otro sin eliminar a los enemigos Es una práctica muy común que la mayoría de los usuarios se le utilizar cuando ya ha limpiado una zona O cuando ya la ha despejado Práctica también la cual ha ocasionado que muchos jugadores de estos juegos mueran Ya sea porque los enemigos se empiezan a acumular haciendo un pequeño tren, siguiéndolos Para finalmente rodearlos y castigarlos O simplemente porque terminaste en un pasillo que no hay salida Y que estos enemigos te terminan bloqueando el único acceso para salir El correr de un lado a otro en cualquier juego de From Software sin duda Es uno de los peores errores que puedes cometer Y más aún si tenés a una horda de enemigos persiguiéndote Pero esto se incrementa aún más en Dark Souls 2 Y concretamente en la versión Skullar o The First Sim En donde hay un montón de enemigos esparcidos por el escenario Lo cual se asienta mucho más este error Que sin duda va a provocar bastantes muertes en tu partida Algo que no te recomiendo hacer Y por más tentador que sea Eludir a los enemigos Es mucho más recomendable asegurar el paso A solamente intentar ganar un par de segundos Apurándote para llegar a la última zona en la cual te quedas El correr de un lado para otro Se queda con el puesto número 3 de este top